GERCMA es un grupo formado por especialistas en rescate canino para actuar en cualquier lugar del mundo que se le requiera de forma oficial, ayudar así a las tareas de rescate y localización de las posibles personas con vida que permanezcan bajo los escombros. Desplazarse y permanecer en el lugar del siniestro durante las labores conlleva una serie de gastos que de inmediato las instituciones y administraciones públicas no adelantan, por ello llevan a cabo cada año la edición de un calendario con el fin de recaudar fondos y poder costear estos trabajos. Este año sacamos el calendario de 2018 y hemos conseguido recaudar fondos para poder movilizar a cuatro personas con cuatro perros a cualquier parte del mundo, entonces como hemos visto que es una herramienta para recaudar bastante efectiva aunque tiene mucho trabajo detrás, pero bueno hemos vuelto a sacarlo para 2019 con fotografías de nuevamente de siniestro donde hemos intervenido y fotografías también de simulacros, cursos y prácticas donde hemos participado con nuestros perros. Labores que no pueden esperar ya que las primeras 24 horas son esenciales para poder encontrar bajo los edificios derruidos a personas con vida. Ese dinero de lo que es el calendario es único y exclusivamente para cuando haya un siniestro pues no tiene que depender de buscar los recursos en el momento que siempre se te va un tiempo precioso porque como sabéis aproximadamente el 90% de las personas que quedan vivas sepultadas fallecen en las primeras 24 horas porque suelen tener hemorragia, traumatismo y demás y entonces pues hay que intervenir lo más rápido posible. El pasado año editaron un calendario y con su venta y también gracias a las personas y empresas colaboradoras pudieron recaudar una suma de dinero que les ha permitido varias actuaciones, además de la puesta en marcha de cursos para formar a otras personas, sobre todo bomberos, en otras ciudades y países del mundo para el método ARCON. En el momento que en un país haya un dispositivo ya consolidado de equipos caninos método ARCON no nos vamos a desplazar salvo que sea una catástrofe muy grande que requiera de a lo mejor de más equipos, pero en el momento que haya una unidad canina en un país como puede ser por ejemplo Ecuador con 6, 7, 8 equipos caninos de rescate eso en un día bate en una ciudad entera. Javier Luque, representante en Estepona de este grupo, solicita la colaboración ciudadana y de las empresas para que un año más el calendario se edite y puedan comenzar su venta a principios del mes de diciembre. Estamos trabajando el tema de los colaboradores, quien quiera colaborar con nosotros pues con la aportación que buenamente quiera, pues le ponemos nosotros el logo de su empresa, en lo que es el calendario, que después pues el calendario se va a vender y va a estar en muchos sitios. Tenemos una página de Facebook, Germa, bomberos especialistas en catástrofes y ahí también se puede entrar y ahí también aparece el número de cuentas y demás. En octubre participaron en las labores de rescate del terremoto de México y recientemente se han desplazado hasta Cali, Colombia para impartir un curso y formar a más miembros para este grupo en otros países.